Y voy a pedir a tres empresas, que son las tres empresas que en más oportunidades nos han acompañado en este espacio, que nos acompañen en esta ocasión. Voy a llamar a Eugenio Ruiz de la Cuesta, gerente de Noblemente, a Augusto Ramos, CEO de SismoTour, y a Jaume Montserrat, presidente de Turistec. Pues muchísimas gracias a los tres por acompañarnos en esta ocasión. Y os voy a pedir, si podéis compartir con nosotros, pues, cuál ha sido vuestra experiencia a lo largo de estos 10 años. Algunos habéis estado aquí casi los 10, otros casi 9, pero nos gustaría que compartierais con todo el espacio, con la gente que está en el video streaming también, qué ha significado para usted estar aquí con nosotros en Fiturno Javanes. Así que empezamos con Eugenio, por favor. Buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Se me oye bien? ¿Todo bien? Muchas gracias por estar aquí. Es un honor venir. Mi nombre es Eugenio Ruiz de la Cuesta, soy el director de la empresa Doblemente. Desarrollamos software de sistema de reservas para agencias de viajes online, tecnología para el turismo. Este es el noveno año que exponemos con Fiturno Javanesport. Es nuestro vigésimo aniversario, cumplimos 20 años como empresa. Sé que este también es el décimo para Fiturno Javanesport. Es un camino fantástico el que hemos recorrido. Y queremos aprovechar la oportunidad que nos brinda para agradecer a Segitur y a Licex facilitarnos el acceso a esa maravillosa ventana al mundo que es Fitur. Es una feria fantástica. Es realmente una manera de obtener visibilidad y de llegar a espacios donde, de otra manera, sería muy difícil hacerlo. Así que, en mi nombre propio y en el de toda la empresa a la que represento, muchas gracias por todo. Pues le voy a poder ir a Augusto Ramos, que sí puede subir aquí a compartir. La primera palabra que me viene a la cabeza es gracias. Gracias, porque, bueno, haciendo un comentario un poco en tono humorístico, los que ya llevamos muchos años viniendo a Fitur, me tengo que retrotraer allá por el año 2000, cuando nosotros empezábamos a proponer tecnología en un destino turístico de relevancia como Gran Canaria, y nos paseábamos por todos los tres, cinco, siete y nueve pabellones, íbamos allí con nuestros ordenadores, intentando de un lado para otro conseguir reuniones. Veníamos con mucha ilusión el miércoles, nos decían, viene usted un mal día, venga mañana que es el día de la comunidad. Volvíamos al día siguiente y nos decían, uf, es que hoy es el día de la comunidad y es muy complicado atenderles, ¿no? Ha cambiado todo mucho y ahí tenemos que agradecer la idea de crear precisamente un espacio de intercambio, que es precisamente Know-how and Sport. Y es curioso que ahora, ¿vale?, ahora ya no andamos tanto, estamos en nuestros puestos, os dais cuenta que casi esto es como los cazadores que tienen puestos los puestos, y aquí vienen los destinos. Al principio, tímidamente, no venían, pero ahora todos vienen del pabellón 3, del 5, del 7 y del resto, y los recibe Segitura en el primer puesto, ya ahí los deja totalmente sumados a la causa, ¿no? Y al principio también es verdad, nosotros llevamos también nueve años participando, al principio nos veíamos las empresas con un cierto recelo, ¿no?, de decir, ¿qué hacen estos, qué hacen los otros? Claro, todo ha cambiado muchísimo. Hoy nosotros estamos integrados en nuestra solución Inventrix, que conocéis, una plataforma global de turismo digital, con un montón de empresas, por ejemplo, con Turistec, donde estamos en la canal de Navarrete, en Diputación de Badajoz, con NEC, con muchas otras empresas, y estamos creando un ecosistema que tiene muchísimo valor, incluso empresas pequeñas como la nuestra. Pero también tengo que recordar, sería injusto no hacerlo, a las personas que tienen nombre y apellidos, y me tengo que referir a Antonio López de Ávila, que un día nos dijo, oye, ¿queréis contarle esto de la señalización inteligente a la reina? Y tuvimos la presentación del primer prototipo, hoy ya, Antonio, son 54 proyectos, y te agradecemos el apoyo. A Fernando, que lanzó el tema de la norma, evidentemente que Enrique, impulsor, importantísimo los datos turísticos que nos permiten integrar soluciones, yo creo que esa es la vía, ¿no?, integrar lo mejor de cada casa. A Víctor Badorrey, que de vez en cuando nos invita a asomarnos a América Latina con todos nuestros proyectos, a Bea, Consuelo, que nos acompañaron con el ICES a esos viajes, en Perú, en Chile, en Colombia. El resumen es que hoy hemos estado reunidos con la Delegación de Turismo de Brasil, y estamos proponiendo toda esa experiencia, y estamos siendo capaces de exportar. Como resumen, gracias por crear este espacio, y nos seguiréis encontrando todos los años a vuestro lado, al lado de Segitur. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tus palabras, Augusto. La verdad que nos reconfortan muchísimo. Y por último, y no menos importante, quería pedirle a Jaume de Monserrat que suba aquí al atril. Buenos días a todos. Muchísimas gracias, lo primero de todo, a Segitur por este reconocimiento. Y la verdad es que, para nosotros, como clúster, como asociación de empresas, que desde un primer momento, cuando lo fundamos, allá por el 2008 o el 2009, pues teníamos la firme convicción que la tecnología tenía que ser una parte estratégica de la definición de todo lo que iba a envolver la industria turística, teníamos un reto por resolver, que era precisamente la capacidad de coordinar esfuerzos públicos y privados en un único entorno, y el clúster ofrecía ese espacio de entendimiento. Por eso, el estar presentes desde un primer momento en Fitur No Jawan Sport tangibilizaba esa realidad de colaboración público-privada que ofrecía una oportunidad a empresas muy pequeñas de estar presentes en un escaparate tan importante. Ciertamente, como ha dicho mi antecesor, hemos sido pioneros de venir a Fitur, pues el año que viene voy a cumplir 25 años viniendo a Fitur. Y como técnico, era como un alienígena, que un técnico viniera a Fitur, porque los técnicos iban a Simo, nadie iba a Fitur, y mucho menos a la ITB, que nadie sabía lo que era, y mucho menos a la WTM en Londres. Sin embargo, siempre hemos entendido, desde Turistec, que la tecnología tiene que estar al servicio de la mejora del negocio, de la mejora del turismo, de la mejora del destino en general. Además, en un país donde, como muy bien han señalado anteriormente los presidentes de Turistec, pues somos un país líder, y somos líder no solo en turismo, sino en conocimiento turístico, que es lo que el clúster intenta aglutinar. Con lo cual, este espacio es vital para Turistec. Empezamos viniendo dos empresas, después se apuntaron tres, y este año, ya no quiero decir el nombre, está ahí la Cluster Manager, pero creo que son más de 12 o 13. Es decir, dentro de nada, tenemos que alquilar otro monolito, porque no van a caer los lobos, lo cual es muy buena noticia, y nos lleva a pensar que, efectivamente, este espacio de colaboración de empresas turísticas, empresas tecnológicas, y tangibilizar esa colaboración público-privada, que además hoy resulta del todo imprescindible para salir de esa crisis, de la que tenemos que salir muy rápido, de alguna forma justifica también la existencia del clúster, justifica el crecimiento que está teniendo el clúster, y justifica el hecho de que, efectivamente, nosotros intentemos cada vez más aportar, dentro de estos espacios, todo lo que esté en nuestra mano, para mejorar este tipo de iniciativas, que son realmente fantásticas, en las que creemos, Antonio lo sabe, he tenido la suerte de trabajar con los tres presidentes, siempre muy estrechamente, cada vez es más hecha la relación con Sergitur, y evidentemente, este tipo de ferias, sirven para unar objetivos, y definir nuevos retos, que no son pocos, pero que los podemos afrontar, porque yo creo que hay madera suficiente como para ser optimistas, en que los podemos afrontar con mucho conocimiento, con muchas ganas, y evidentemente haciendo las cosas tan bien como se han hecho durante estos diez años en Sergitur. Por todo ello, muchísimas gracias, y a por diez años más. Muchísimas gracias, Jaume, también por tus palabras. Muchas gracias. Gracias. Gracias.